Hola, buen día. Yo soy Susana Osorno Pegui, soy la directora de docencia, investigación e innovación de la IPS Universitaria. Hoy vengo a hablarles de un tema que me entusiasma muchísimo, además me hace sentir muy orgullosa, y es de la convocatoria de innovación abierta entre la Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria. Una convocatoria que busca financiar proyectos desde la investigación aplicada que le den respuesta a los problemas reales, en este caso de nuestra institución, la IPS Universitaria, quien ha hecho un trabajo arduo para identificar grandes retos a los que no les hemos encontrado solución desde los mecanismos tradicionales. El primer reto nos sitúa en un escenario hospitalario bastante importante y es el quirófano, quirófano que atiende día a día cientos de pacientes. Hoy le queremos decir a los investigadores que la IPS Universitaria quiere mejorar la eficiencia de sus quirófanos, encontrar un proceso, una herramienta, un modelo que pueda mirar cada uno de esos componentes de eficiencia, no sólo como beneficio económico institucional, sino como beneficio a los pacientes que pueda mejorar la oportunidad de cirugía de cada uno de ellos. El segundo reto es un reto bastante interesante. Los médicos tomamos decisiones a la luz de la mejor evidencia posible en la ciencia, en la literatura médica. Normalmente esa evidencia se sintetiza en unos documentos que llamamos guías de práctica clínica. Para el caso de la IPS Universitaria ha sido un reto no sólo lograr la mejor adopción de la guía que se adopte, que se adapte a nuestro sistema de salud y a los dispositivos, medicamentos que tenemos disponibles en Colombia, sino que adicional a eso tenemos el reto de lograr implementar las guías, lograr adherencia y posteriormente medir el impacto de las mismas. Así pues invitamos a nuestros investigadores que nos muestren tal vez modelos, guías, sistemas para lograr adoptar las mejores guías, implementarlas y lograr adherencia en las mismas. La IPS Universitaria tiene un modelo de atención bastante interesante. Es el modelo ser más, un modelo con unos atributos especiales centrado en el ser humano, centrado en el paciente. El tercer reto está enfocado en este modelo. Este reto quiere preguntarle a los investigadores cómo hacemos para acercar más al paciente y a sus familias a la responsabilidad que tienen dentro de su propia enfermedad y que podamos gestionar de manera conjunta los riesgos de la misma. Los hospitales normalmente hacen una asignación del número de enfermeras por servicio, el número de médicos por servicio. Sin embargo, esa distribución podría no responder a las necesidades de los pacientes. Quisiéramos encontrar una herramienta, un modelo, un desarrollo tecnológico que en tiempo real nos permita hacer esas asignaciones de personal de enfermería y personal médico que responda a las necesidades de los pacientes y al nivel de dependencia de los mismos. Queremos hablar de unos pacientes bastante importantes en nuestra institución que representan estancias hospitalarias muy prolongadas. Los alejan mucho tiempo de su hogar, de sus familias, de su ámbito de vida común y corriente. Son pacientes que nosotros llamamos pacientes de rehabilitación intestinal, que tienen fístulas de alto débito y que deben quedarse hospitalizados porque requieren unos sistemas de succión especial que solamente están en el ámbito hospitalario. ¿Qué tal si tuviéramos dispositivos que ellos se pudieran llevar a su casa, dispositivos de succión y pudieran estar en su ambiente natural, con su familia, con su hogar, acabándose de recuperar sin tener que estar acá con la necesidad de esos dispositivos de succión? Ese es el reto que le ponemos a nuestros investigadores en este momento. El reto número 6 apunta al buen uso de los antibióticos, al buen manejo de las infecciones. Y quisiéramos poder hacer predicción de la prescripción inadecuada o incorrecta de los antibióticos para intervenirlo prontamente y a esos pacientes darle el adecuado antibiótico, si requiere antibiótico, evitando un gran problema no solo a nivel institucional sino a nivel mundial, que es la resistencia bacteriana por el mal uso de los antibióticos. ¿Qué tal que desde el primer día que el paciente ingresa al servicio de urgencia nosotros pudiéramos tener un mecanismo de predicción por las características del paciente de cuántos serán los días que ellos estarán hospitalizados, poder predecir la estancia hospitalaria. Así poder emprender un trabajo conjunto para que esa estancia hospitalaria no sea mayor a la predicha y qué tal que sea menor si empezamos un trabajo en cada uno de esos factores que determina esa estancia hospitalaria de los pacientes, que a veces es tan larga que los pone incluso en riesgo de infecciones hospitalarias. Pero adicional a lo anterior, disminuye la oportunidad de otro paciente estar hospitalizado porque no hay camas, dado que un paciente está mucho tiempo en nuestra institución hospitalizada. Esperamos poderlos motivar a ustedes a que participen en esta convocatoria y que ojalá puedan dar solución a estos retos. Estamos financiando 250 millones de pesos, se seleccionarán tres soluciones que respondan a tres retos diferentes y esperamos que este sea el primer paso de mostrar que la investigación sí resuelve problemas de la vida real. ¡Gracias!